La situación de la joven Leslie, la arquitecta que murió a mano de un desarmado, de un sin cerebro, de un loco con un arma de fuego, Un delincuente. También, habló mentira y la policía nacional lo apoya. Eso no se puede unir feliz. No estaba haciendo servicio ese señor y andaba con otra persona. Se descubre la mentira por un video que circula en las redes sociales. Muestra que además del cabo Janil Dísla Batista, en una motocicleta conducida por otra persona, que no se sabe quién es, otra persona que todavía no se sabe quién es, un camión de la policía también perseguía la jipeta de la arquitecta Leslie Rosario. Vamos a ver el video que descubre la mentira de la policía. Miren, señores, este es un video de una de las calles donde ella pasó. Aunque la policía, en su primera versión preliminar, solo señala al cabo Dísla como la persona que disparó a Leslie y que no estaba de servicio. No se refiere a que el camión también estaba en la persecución. Ahora surgen nuevas interrogantes, porque si la patrulla persiguió el vehículo de Leslie, no intervino o evitó la tragedia. Porque en el informe preliminar, no se dijo la patrulla de la policía de Boca Chica estaba en la escena también. Porque fue agresor, quien trasladó al hospital, porque fue el agresor, quien trasladó al hospital a la víctima en una motocicleta si los agentes estaban ahí. ¿Qué no es buena? Sí. Yo quiero hacer una pregunta. Dígame. ¿Por aquí, papá, no hay internet en ninguna parte? ¿Qué no hay? Internet en ninguna parte. No, las redes, las redes de WhatsApp. No, el internet, papá. Nada más de WhatsApp, Instagram y Facebook no funcionan. Las redes sociales. No, el internet. Ok. Entonces, lo que yo veo mal es y veo... Y veo que tiene que haber persona destituida inmediatamente de la policía cuando dan estos informes sin investigar para hacerlo primero, para cubrir sus miembros cuando no están haciendo el trabajo. Si el problema es el cirujano involucrado en el atentado con David Ortiz andaba haciendo y deshaciendo y no se hace un tiro. Se hace un tiro, el cirujano. Y lo matan. Para nada. Se van dos sucesos. Tres, tres, con el de las romanas. El del toque de queda. Tres, con el de las romanas. Entonces, ¿por qué el cirujano no lo matan equivocadamente? O sea, eso fue un tiro. Pero, entonces, el presidente, nuestro querido presidente que ama tanto este país, Luis Sabina del Corona, debe hacer algo con el tate quieto que tiene como general. A mí lo que me da pique de la policía, que viene temprano a dar sus declaraciones siendo mentira, sin investigar. Que la única fuente es... No, no, usted tiene que hacer... La única fuente es la declaración del policía. No, no, usted tiene que... No, en 15 días vamos a hablar de eso. Y ya. Vamos a investigar qué es lo que... En una semana vamos a hablar de eso. No están estudiados, son unos burros, unos animales, la mayoría. Sí. Unos animales. No están preparados para situaciones. La vocera es otra que se presta para eso también. Tiene que investigar. Cuando es un caso de dinero, usted anda buscando todas las cámaras. ¿Por qué no le dé seguimiento a todas las cámaras? Hay 50 cámaras o más en el trancurso que esa joven andaba. ¿Por qué aceleró? No se sabe. No lleva una niña ahí. Con el miedo que tiene la gente. Con el miedo. Que a la policía. Que le tiene más miedo. A la policía. A la policía que a los ladrones. Si el ladrón te conoce, te dio banda. Que ya ella dijo que él le disparó sin media palabra. Que, como tú dices, a él mismo se le desmiente, se le cae la mentira a la policía cuando dijo que él le tocó diga el cristal con la pistola varias veces y se le sacó un tiro. Ahora la hija dice que no. Que eso es mentira. Que fue sin media palabra. ¡Pam! Le dio un tiro en la cabeza. Entonces, con una niña, ¿qué va a pensar ella? ¿A mi hija le va a pasar algo? Claro. Y quería llegar a un lugar seguro. Ningún ladrón anda huyendo en una Mercedes. Si usted usa la psicología, hasta guiando, sabe usted si es una mujer o un hombre. Que me desmienta cualquiera. Que usted sabe cuando es una mujer que está guiando. Entonces, la policía aquí, ah, pero si en estos flores que andan con la familia, la una, cansado, con las gallantas rotas, los pies rotos, está ahí parado, viene y le hacen un circuito y nos paran 300 veces. Y nos identificamos 300 veces y nos siguen parando. Entonces, esto debe acabarse. Ahí tiene que haber varios presos. La mano fue el que tiró. El que andaba con él. Los del camión. Todo el que andaba en el camión. Por eso, Estados Unidos va a ser siempre la potencia más grande del mundo. Por la inteligencia que tiene. La capital del mundo, Estados Unidos. New York. Porque hacen cumplir la ley a la buena o a la mala, como usted lo quiera o no te quiera. El camión es que se ve que se ve. El camión más atrás. ¿Y dónde están los pelados? Y las familiares, porque supuestamente el cabo andaba con familiares. ¿Y dónde están? Si el cabo, el asesino, la mandó a parar a ella sin uniforme, no va a parar nadie. No me va a parar, pues yo no me voy a parar. ¿Y quién se va a aparecer ahora de la noche con su carita linda? Ven que ya aparecía ahí. Claro. Entonces, la policía debe ser modificada. Debe ser modificada para que la gente coja la vuelta por su mano. Debe ser modificada. El que no te ha estudiado no puede estar en la policía. Exactamente. El que no te ha estudiado no es lo mismo que un bruto coge un pique, que un profesional coge un pique. Pero estudiado de verdad, ¿eh? No, no. No digas que salió bachiller y ya. No, no, no. No, no. Usted tiene que irse a la universidad. El que esté determinado, interesado en la Policía Nacional, pase por aquí. O cubrirle. Cubrirle como hace cuando salen. Porque no está bien. La policía le da estudios. Sí. Le da cuatro años y usted sabe del primer teniente. No, pero para otras cosas piden que tú tienes que ser universitario. Para muchas cosas. Para muchísimas cosas no te tienes que ser universitario. Y siempre se ha dicho eso. La psicología. Entonces, ¿por qué para la policía no? Tienen que estudiar, bien hacer el examen. En el menos puesto indicado que se necesita gente analfabeto en la policía. Porque se pide para mucho, para mucho otro trabajo se pide. Usted tiene que ser universitario. Pero para la policía entonces no se pide eso. Ni bachiller cuando viene a ver y se pide. Policía que anda como los locos en la calle. Es un uniforme anchísimo, feísimo. También sancionado. Sancionado. Esto va rigoso también con uniforme cortico. Aquí no hay una regla. Aquí no hay una regla. Pues esta policía, la gente le tiene más miedo a la policía que a los ladrones. Con los ladrones hay que acabarlo. Pero la policía hay que arreglarlo. Claro. Hay que arreglar a la policía. Hello, buenas. Buenas tardes. Saludos a su orden. Mire, le voy a decir una cosa. No todos los policías son rastreros. Usted me entiende. Óyame bien. No todos los policías. Porque habemos personas y policías que tengamos un uniforme. Y nos comportamos para cuidarlos a ustedes. Muchas veces yo te he sacado de bobo a ti. Porque tú has andado con nosotros en el camión. ¿Tú me entiendes? Así que no todos los policías. Arreglamos el ching ahí. Usted tiene que ver la información. Usted. Que llamo. Que tiene que dar el nombre. Usted me conoce a mí. Usted tiene que dar el nombre. Porque usted está hablando como un policía, ¿verdad? ¿Qué yo dije aquí? Antes de empezar a hablar de la policía. Que no todos son así. Porque aquí se ha defendido la policía también. Y casos como este. Aquí se defiende. No, no, no. Espérate, vi a la lona. Aquí se defiende la policía también. Y estamos todos claros. Sí, claro. Aquí se defiende la policía. Cuando yo empecé a hacer el comentario, me defiende. Ahora, usted que tuvo miedo, policía. Usted que tuvo miedo, policía, supuestamente. Que tuvo miedo de decir su nombre. Usted me conoce. Yo ando en la calle. Pero yo ando con las reglas. Yo ando bien. Ahora, la policía está mal por encima de usted. Está mal. Si usted no está mal, quédese callado. Que para eso que sirven, para freco la policía. Para eso que sirven. ¿Por qué no dice quién fue que llamó? Yo sí, yo trabajé un año entero en el recorrido. Como prensa. Yo cuando comencé a hablar de la policía aquí, dije que no todas las policías son así. Porque hay muchos policías que son ladrones. Usan drogas. Corruptos, corruptos. Corruptos. Le cogen cuartos a la gente. Que me diga que no. Le cogen cuartos a los puntos. Ahora, ese que me llamó, que me pere ahí afuera. Y me diga que no, la cara. Yo no tengo miedo a policía, gracias a Dios. Y ando solo en la calle. Y ahí está él. Y está de la noche. Yo andando con todos los policías. Soy amigo de todo el mundo. Para que usted no se equivoque, freco viejo. Aquí hay que arreglar a la policía. Sacar esa lacra. Que hay. Que son basura. Dañando una institución. Una institución buena. Es que es para cuidar al ciudadano. Ratero. Es usted que llamó y no dio el nombre. Aqueroso. Eso es lo que usted es. Y venga aquí donde quiera. Porque yo ando solo en todos los lados. Yo tengo miedo a la policía. Yo no le tengo miedo a la policía. Y me enfrento con quien sea, donde quiera. Usted está loco hoy. No sirve la policía. No sirve la policía. No hay cuidado. Y cuida haciendo mi trabajo. Yo ando en el camión con ellos. Yo ando en el camión con ellos. Yo no soy policía. Yo ando haciendo mi trabajo como prensa. Que estoy identificado. Cuidando el derecho del ciudadano. Que no se equivoquen. Porque si te agarran a ti en Vitevalle. Y tú estás legal. Y yo no estoy ahí y te llevan. Y si estoy ahí y te llevan, ¿estás no tú legal? No. Ah. Y tiene que arreglarse. Que tiene que reformarse. Pero la gente buena de la policía. Por ejemplo, en estos días. Acuérdense que el agente policial que salió herido. Un agente que he conocido. ¿Verdad? Que es una persona buena. Muy bonita. Ajá. Exacto. Entonces es una pena. Tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿El programa? Buenas tardes. Sí. ¿Aló? Sí. Miren, yo voy de acuerdo con ustedes. Hola. Los policiales son los primeros apoyadores y ladrones. Oye. El día 10 me atacaron a mí. Me quitaron un celular. Y yo les dije a uno de ellos. Miren, estos van ahí. Me atacaron. Y ellos me dijeron. No hay que hacer. Ponga la querella. Son todos unos ladrones. Son todos los ladrones. Son todos iguales. Ahí está la denuncia. Es realmente lo que ella decía. Pasa mucho. Que tú acabas de atracar y ves una patrulla en la esquina. Mira, fueron ellos. Vaya y ponga la querella. Dime. Oye. Pudiendo yo ahí mismo ir a agarrarlo. No, mira. Y da pena ponerse en los zapatos de su hija de tan solo 15 años. Y ir a esa hora de la noche con su madre. Su madre embarazada. Y presenciar ese tormento que nadie quisiera presenciar. Que como muchas veces lo ha dicho Néstor, Angel y yo. Que preferimos mil veces irnos nosotros primero que ver a nuestra mamá. Y menos en ese tipo de actos. Por personas que supuestamente tienden a cuidarnos a nosotros como ciudadanos. Y nos logran y causan este daño. Que como decía también la comunicadora Joni Estrella esta mañana. Que ella decía en esto no es radio. Que el cirujano andaba que casi era tiktoker. Literalmente. Porque quien no tiene un teléfono en la mano. En el cual puedan hacer pues encontrarlo. Y que ya a mano de pues la justicia. Cuentas por pagar o por cobrar. Pues que ya él no está con nosotros. Entonces. Realmente la persona que debemos tenerle miedo. Que son los delincuentes. Hay que tenerle miedo ya a la policía. Y ya lamentablemente yendo a policía bueno o malo. Ya la gente no lo va a ver igual. No lo va a respetar. Porque ya nadie lo va a respetar. Porque ya llegamos a un punto. Que ya el pueblo está cansado. Hay personas. Tanto youtubers. Comunicadores. Personas del medio. Que ya van a hacer protestas. La misma Meli Mel. Que he visto en sus redes sociales. Que ya es demasiado. Es demasiado que personas en la cual tú cuentas. Que son para protegerte. Que están ahí. Que tú vas para el parque Duarte. Tú vas a un policía. Que tú crees que estás salvo. Tú no sabes si mismo te vas a tracar. Te vas a quitar un teléfono. Entonces tú mismo estás preocupado por tu familia. Porque tú no sabes si tú eres el próximo. O la familia tuya es el siguiente. Entonces a quién tú vas a cuidar a nadie. Porque no hay absolutamente a nadie que entude a ser la cosa. Si no por eso la gente toma la justicia por sus manos. Y ese país así como va lamentablemente está feo. Así es. Así es. Aquí lo que falta es más inteligencia. Mira en Estados Unidos. Cuando hay una persecución. Cuando ya ellos quieren detenerte. ¿Qué ellos hacen? Ellos prenden la sirena. Cuando ya tú escuchas la sirena. Si tú eres una persona. Si tú eres una persona normal. Un ciudadano normal. Que no tiene hecho ni sopeche. Tú te paras. Va yo van. Te toman los datos. ¿Quién es usted? Pero eso no se ve aquí. Aquí te persigan. Porque aquí son muy brutos. Aquí los cuarteles son arcaicos. Todo viejo. Aquí hay que reformar esto obligado. Aquí hay que hacer muchas cosas. Porque aquí está todo. Desde hace 100 años. Todo es lo mismo. Aquí no hay una tecnología. No hay nada moderno. Tú me entiendes. Por eso es que pasa. Entonces estos tigres brutos. Que ni a bachiller hayan llegado. Viste la actitud del policía que llama. Una actitud de arrogancia. De prepotente. De. Increíble. Y que ellos sí. Porque portan. No. Mentira. Mentira. Usted no tiene derecho de hablarle más a una gente en la calle. Ni nada. Porque usted le dio la gana. Porque usted se siente increíble. Porque usted tiene una placa policial. Mentira. Y eso se va a acabar. Eso se tiene que acabar. Aquí en este país se tiene que acabar. Y vamos pues ya la marcha que se va a hacer en la plaza de la bandera. Porque aquí ya estamos altos. De esos abusos. De que la policía te esté hablando mal. Porque ellos sí. ¿Eh? Y porque tienen una pistola en la mano. Y hasta te entran a galleta. Eso se tiene que acabar. Mira. En otros países. Hay aplicaciones que usted chequea la cédula. Como lo dije aquí la otra vez. Sí. Cuando el toque de queda. Para chequear los permisos. Hicieron una aplicación. Que metían un código. Así es válido el permiso. Sí. De las empresas. Es lo mismo que hay que hacer con su cédula. Vamos a chequear si usted tiene antecedentes penales. Con la cédula. Usted lo chequea ahí. Ah, no. Está bien. Ah. Usted sale aquí con algo. Pero la cédula tiene el código también. Y la cédula tiene el código. No, no. Tiene que. Diseñarlo. Exactamente. Diseñar una aplicación. Y ahí usted ve. A ver Camila. Préntenme su cédula. Ah, ok. La joven Camila. Estudiante. Ah, sí. Oh, muy bien. Ya. Puede seguir. Ah, usted salió con algo aquí. Ah, usted tiene un caso pendiente. Usted va detenido porque tiene un caso pendiente. Le va a salir ahí. Exactamente. Ahora, si usted pasó por un proceso judicial. Y ya usted terminó. Lo va a decir ahí también. Pasó por un proceso. Pero ya está cerrado ese caso. Ya, ok. Pues siga. ¿No entiendes? Si hay que chequearlo, lo chequeamos. Pero no, aquí quieren hacer el macuteo. Hay que dejarlo el macuteo. Estamos altos. Estamos altos de eso. Y hay policía que ya no te dé servicio. No tiene derecho para nadie en la calle. Después que usted salió de la institución libre. Y usted no carga un uniforme. Ni su arma debería descargar. Eso es ilegal. Exactamente. Usted lo descarga para día libre. Usted no puede descargar esa arma. Por eso que pasan los problemas. Por eso que este país está demasiado desorganizado. Y aquí hay que hacer algo obligado. El señor Luis Abinader. Tienen que hacer algo ya. Está la reforma de la policía. Pero, o sea, además de que hay que acelerar la reforma de la... Me está cerrando con los embolseros, con toquichas. Vamos a parar. Que se asesinen gente, que asesinen gente. Vamos para eso. Esa es la de los diputados. Ya cuando ellos reciban la propuesta de reforma de la policía. Que dejen de estar cerrando para eso. Y como tú dices, deja de cerrar. Dejar de estar cerrando. Dejar de estar cerrando.